¿Hola? Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén a lo mejor en este hoy a día. Preguntas de League of Legends en un minuto. La pregunta del día de hoy la hace Barbara Cast y dice Pister, muy buen video, pero la guía no sirve de nada si antes de que smitees te stunean. Ahí te lo roban fijo. Bueno Barbie, ¿por qué no? Mejor lo probamos. Vamos a probar con todos los S que existen en League of Legends y ver cuáles sí te dejas smitear y cuáles no. ¿En el aire? Sí. Inmovilizado. Sí. Encantado. Sí. ¿Huyendo? Sí. Silenciado. Sí. Provocado. Sí. Aturdido. Sí. Aletargado. Sí. Durmiendo. También. Transformado. Sí. ¿En el ulti popi? Hola. Perdón por hacer esto, güey, pero la otra mitad del video está en la descripción, en el canal secundario. Lo siento, de alguna manera tengo que hacer que sepan que tengo un canal secundario. Está en la descripción, ahí está el video completo, ahí voy a subir los gameplays y todo lo demás. Así que, bueno, vamos por allá.